Que suene el charango, guitarra, bombo y zampoña, todo listo, Andes Vez en su segunda edición, presente en concierto Arperus Arperus Matuxara Matuxara Kuntur Kuntur Jigua Jigua Danza Tierra Mestiza Teatro Prometeo, sábado 13 de octubre, 18 horas Con el auspicio de Día Eventos, Overcolor, Cactus, Runa Bar, Cooperativa Lensa del Valle Limitada Casa de la Cultura Ecuatoriana, valor 6 dólares Puntos de venta, Jave Electrónica, Centro Histórico de Quito Y dos horas antes del concierto Andes Vez, segunda edición Puntos de venta, en eta Tierra Mestrada, Unitered and Damage, El Morro, Tierra Mestily en Valgi water, Xidiberghi, El Morro, Tee auf Louisiana i sleeper. Gracias por ver el video.